La Curandera Me recetó unos yuyos, me dio unos sellos Me presentó a la hija, qué buen remedio Y desde aquel entonces, pa-pa-palabra santa Me encuentro cada día, me-me-mejor del habla Me encuentro cada día, me-me-mejor del habla Y yo ahora no preciso yuyo, ni sello Si me toca la hija, dé ni el remedio Aplausos